...y no puede hacer nada. No, no tiene capacidad de reacción. O sea, resulta que los últimos... ...tres goles del partido... ...los marca Malacateco. Yo te voy a decir algo. Municipal sinceramente no jugó mal este partido. Pero en la segunda parte municipal... ...pudo ser más municipal. Pudo ser más, porque Malacateco tenía muchísimos errores. Diga, Luis. Están gritando... ...Medford fuera, fuera Medford, fuera Medford. Es lo que grita el aficionado acá... ...en el estadio... ...el trébol, ya en la recta final. Muy molestos en realidad. Esa es la protesta de parte de la gente... ...ante un resultado patético por el conjunto de Escarlata.